Fiesta Fiesta Quiero mi mochila Ibiza Fiesta Ibiza loca Fiesta Dame mi mochila nena Dame mi mochila nena La mena, la mena, la mena, la mena, la mena, la mena, la mena Ibiza Loca Ibiza Fiesta Oe, oe Ibiza es el poder Oe, oa, a ti te molara Fiesta Quiero mi mochila Ibiza Fiesta Ibiza loca Fiesta Dame mi mochila nena 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 Loca Ibiza Fiesta Loca Ibiza Loca Ibiza Hoy no mi mochila y pica fiesta, y pica loca fiesta Dame mi mochila nena, dame mi mochila nena, dame mi mochila nena Dame mi mochila nena Dame mi mochila nena Dame mi mochila nena Loca Ibiza, per fiesta Loca Ibiza, per fiesta Oe, oe Ibiza, ese poder Oe, oa, a, a, tí que volar a fiesta Quiero mi bocilla, Ibiza, fiesta Ibiza, loca, fiesta Dame mi mochilla, nena Dame mi mochilla, nena Loca Ibiza Loca Ibiza, per fiesta Oe, oe Ibiza, ese poder Oe, oa, a, a, tí que volar a fiesta Fiesta Quiero mi mochilla Ibiza, fiesta Ibiza, loca, fiesta Dame mi mochilla, nena 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 ¡Suscríbete al canal!